¡Viva el strike de la Cisna! ¡Devenido el strike! ¡La respuesta de mi boy, Marazzi Double X Crew! ¡Marazzi, número 10! ¡Viva el strike! ¡Viva el strike! ¡La respuesta de mi boy, Viva! ¡Viva el strike! ¡Viva el strike! ¡Ah, ya! Ok, la respuesta es para Breuer. ¡Vamos! Todos los clubes, desde el final del vuelo, Oliver. ¡Mati, papi! ¡Winfield! ¡Mati, papi! ¡Mati, papi! ¡Mati, papi! ¡Mati, papi! ¡Ok! ¡Se acercó esta batalla! ¡Mati, papi!